En esta vida tan sometida De momento seis años Sepa el instante y nosotros distantes En este ciclo Que no es más que un circo Nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta amor Nos hace falta Conocernos desnudos Escuchar nuestros mundos Nos hace falta Quitarnos las vendas Recorrer las verdades Que pueden ser eternas Nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta Nos hace falta amor Nos hace falta Nos hace falta Amo el canto del senzón Tullía Aves de cuatrocientas Toceles Amo el color del jade Llega de alabante Perfume de las flores Amo el arte visionario Sagrado y milenario De mis hermanos bicholes Amo el día del equinocho Que me ha acompañado De fantásticos colores como nos Amo las noches de insomnio Que me provocan La luna llena Amo a la naturaleza Porque con ella Mi alma está plegando Amo cerrar la montaña Y ver que el esfuerzo Vario la pena Ven al escuchar el mar Y ver las estrellas Tirado en la arena ¡Ai, ai, ai! ¡Fa, fai! ¡The water is singing on the sky! ¡Ai, ai, ai!